... Todos Unidos Mexicanos y el Ministerio de Transporte de la República Argentina. Memorándum de entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, y el Banco de Inversión y Comercio Exterior, Sociedad Anónima de Argentina. Convenio de cooperación entre la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y ProMéxico. Asimismo, se han acordado en ocasión de la visita presidencial los siguientes instrumentos a ser firmados a la brevedad. Acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y el Sistema Público de Radiodifusión de los Estados Unidos Mexicanos. Programa conjunto de cooperación científica tecnológica de innovación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos, 2016 y 2019. Acuerdo de cooperación en materia de pesca y acuicultura entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Agroindustria de la República Argentina. Memorando de entendimiento para la cooperación en materia de vitivinicultura entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Agroindustria de la República Argentina. Memorando de entendimiento entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Agroindustria de la República Argentina para el establecimiento de un mecanismo de diálogo permanente en materia sanitaria y fitosanitaria. Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la República Argentina. Acuerdo de cooperación técnica en materia laboral entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina. Como así también y por finalizado este mismo, memorando de entendimiento de cooperación técnica entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina y el Instituto Mexicano del Seguro Social de los Estados Unidos Mexicanos. Seguidamente, tendrá lugar el acto de firma de acuerdos entre ambos presidentes. En primer lugar, firma del acuerdo marco entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina y la Agencia Espacial Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos concerniente a la cooperación espacial con fines pacíficos. Por la República Argentina, firma el doctor Lino Barañao, presidente del directorio. Por los Estados Unidos Mexicanos, Francisco Javier Mendieta Jiménez, director general. Por los Estados Unidos Mexicanos, Francisco Javier Mendieta Jiménez, director general. Seguidamente, se intercambian las carpetas respectivas. Se firmará a continuación el acuerdo de cooperación entre el Consejo Nacional de las Mujeres de la República Argentina y el Instituto Nacional de las Mujeres de los Estados Unidos Mexicanos. Por la República Argentina, firma María Fabiana Tuñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres por los Estados Unidos Mexicanos, doña Claudia Ruiz Macía Usalinas, secretaria de Relaciones Exteriores. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo andamos? Se firma el memorándum de entendimiento sobre cooperación turística entre el Ministerio de Turismo de la República Argentina y la Secretaría de Turismo de México. Por la República Argentina, firma Gustavo Santos, ministro de Turismo, por los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Ruiz Macía Usalinas. Gracias. 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 Seguidamente se firmarán dos acuerdos. El primero, memorándum de entendimiento en materia de colaboración académico-diplomática entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la República Argentina y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, como así también el acuerdo por canje de notas para modificar el convenio de reconocimiento de certificado de estudio de nivel primario y medio no técnicos, o sus denominaciones equivalentes entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina del 26 de noviembre de 1997. Firmarán ambos acuerdos Susana Malcorra, ministra de Relaciones Exteriores y Cultos de la República Argentina, y Claudia Ruiz Macía Usalinas, secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tiene el secretario de Hacienda? ¿Sequilal de Economía? ¿O es Comercio y Economía? No, está separado producción de Hacienda y Finanía. Lo he separado antes de la música. Separado energía, agricultura, producción, Hacienda y Financias, trabajo... ¿Prabajos,ressing y... Finalmente se firmará el acuerdo sobre parámetros para la ampliación y profundización del acuerdo comercial entre México y Argentina Por la República Argentina firma Susana Malcorra, Ministra de Relaciones Exteriores y Cultos y por los Estados Unidos Mexicanos lo hace Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía Finalizado el acto de intercambio de carpetas Queremos destacar que se ha emitido la declaración conjunta en ocasión de la visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, a la República Argentina, a invitación del Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri Se procederá a continuación al acto de intercambio de condecoraciones por parte de ambos jefes de Estado El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, le impone al señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Enrique Peña Nieto, la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en el grado máximo de collar En este momento, el señor Presidente mexicano le impone al señor Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, de acuerdo con el Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, la condecoración mexicana en el grado de collar